¡Hola a todos! Soy Manu Gaymer y hoy estamos en el capítulo 3 de Skylander Dice, colocate Skylander en el portal de poder Yo creo que es La Sony, la SWAT4 Sí, chicos, ustedes saben que estamos en el chat Bájame, tienes que ser tranquilo Yo creo que no me interesa, porque me interesa este Vale, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre, que tipo es que lo vamos a abrir Que conste que No, es que Con el milagroso Que es como Que se, manu Vale, aquí hay un cofre Otros litros ¿Qué me llamo? Me lo vemos Hay tres Hay tres Hay tres Y hay tres Hay tres Ay, chicos, déjame dejar esto de lo que hay. Ay, por Dios, el pobre. 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 Bueno, chicos, aquí también hay que leerleando, pero... ...ahora también quiero leer a un video con Juan en el capítulo 2. ...ahora también hay que leerleando. ¿Qué te imaginabas? Eh... ...ahora también hay que leerlear a esa muñeca. ...ahora también hay que leerlear a la muñeca. ...ahora también hay que leerle a la muñeca. ...ahora también hay que leerle. ...ahora también hay que leerle a la muñeca. 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 Oh, eh, yo la quita mucho de cara de cara. Habrá que dejar de hacer. Vale, eh, eh. Vale, no me interesa hacer esto. Pero a mí, ostia, me lo voy a matar. Espérame. Quiero que yo no me levanto, vamos. ¡Saltan las zonas! Las zonas, y tú no sabes nada, bueno, está bien. Vamos, salta. Vale. El arma de Xoch, 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 salto. Pulsa, pulsa diángulo en aire para jugar al Xoch, 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 salto. Y aumenta temporalmente que voy a decir así. No, 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 no. Y ahora tengo un poñón. Más chico, ¿no? Ay, hígado con chico. ¡Oh! ¡Suscríbete!